Gobernación con resultados Si usted cultiva el plátano, preste mucha atención Lo que diré es importante para su producción En la Aulateca encontraremos capacitadores dispuestos a enseñarnos de la manera más fácil y sencilla a manejar los programas de computador Todo esto para ayudar a la comunidad a mejorar los ingresos de la finca, en la siembra, la venta y la compra de plátano a través de los medios digitales Rizaralda vive digital La gobernación de Rizaralda te asesorará Rizaralda vive digital, vive digital Gobernación con resultados Rizaralda vive digital, vive digital Rizaralda vive digital, vive digital